Qué lindo es poder hablar con alguien que sepa escuchar En alguien que puedas confiar Ciegamente, pa' eso están los amigos Con sentimientos tan queridos Dispuesto a no dar por vencido todos los momentos vividos Quiero tener radio como amigo Porque en la fe que no van conmigo Siempre es real y no como Judas Ando con Cristo por las alturas Quiero tener radio como amigo Porque la fe que no van conmigo Siempre es real y no como Judas Ando con Cristo por las alturas Volando, viajando, subiendo, llegando Conozco una historia diferente A lo que te conté anteriormente Pasaba de amigo ante la gente Pero su corazón bien de serpiente Era discípulo, era amigo Pero al término siento enemigo Tenía oro, tenía plata Pero adiós lo vendió por mi gaja No, 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 no Por mi gaja No me temo al enemigo que me ataca Sino el falso amigo que viene y me abraza Mejor sola Mejor sola que andar mal acompañada Sabiendo que a mil de arriba Sabiendo que a mil de arriba me respalda Era discípulo, era amigo Pero al término siento enemigo Pero al término siento enemigo Tenía oro, tenía plata Volando, volando, viajando, subiendo, llegando Quiero tenerlo Quiero tenerlo Quiero tenerlo a Dios como amigo Porque los pecan no van conmigo Siempre es real y no como Judas Ando con Cristo por las alturas 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 No le temo al enemigo que me ataca Sino el falso amigo que viene y me abraza Mejor sola que andar mal acompañada Yo se crean bien de arriba me respalda Me respalda No muevas pejo